¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en hada. El ama de casa es ahora... El ama de casa es ahora... Una diosa. Todos viven la magia del carnaval. ¡Gualeguaychú se carnavaliza! Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. ¡Gualeguaychú se carnaval! ¡Gualeguaychú se carnavaliza! Hoy te vas a divertir. Ya comienza Eterno Carnaval. Prueba que se vive y contagia la pasión de mi ciudad Personajes, historias compartidas, con tristeza, con alegría Entrevistas a un mundo de lentejuelas, como reina la pasarela Hola, 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 bienvenidos. Aquí comienza otro programa de Eterno Carnaval, versión verano. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Muy bien, señoras y señores, junto al operador Néstor Javier Loz Vamos a traerle una horita de puro carnaval, con diferentes protagonistas Pero con la mejor información como siempre Vamos a ir contándole algunas cositas que sucedieron Pero antes quiero recomendarles porque hoy pasamos una tarde fantástica En un lugar que por ahí quizás la mayoría de la gente dice Hay mucho para jóvenes, no es un ambiente familiar, tranquilo Sin embargo, la playa solar del este durante la semana de lunes a jueves Es muy recomendable para descansar No solamente es un lugar hermosísimo, orilla de nuestro río Olegucho Sino que también permite el descanso Hay sombra, se puede ir a tomar mate tranquilo Un chapuzón Realmente muy recomendable solar del este para la familia De lunes a jueves Después sí, el viernes empieza toda la movida más joven Y a partir de ahí se hace toda la fiesta que todo el mundo conoce Pero sinceramente desconocía esta faceta Esto de que la gente de Olegucho pueda disfrutar Solamente 450 pesos en la entrada Así que muy accesible para todo el mundo Bueno, hecha esta invitación, Javito A ver, vamos a arrancar con esto El próximo sábado ya comienza la sexta noche Y el orden de salida pasa a ser el mismo de la primera noche El mismo de la primera noche Es decir, que arranca papelitos la comparsa del Club Juventud Unida Abriendo la pasarela Vuelve la que al pueblo pudo conquistar Vuelve la campeona del carnaval Arrasa, pasa y atrapa Arrancó el carnaval Arrancó la decana Siento el batir de los tambores Y se inquieta el corazón Siento la firma pasar el agua Y vende las caderas Confusa la razón Trepa el calor Trepa el calor en la piel Brisas que se hacen canción Crecen desde la tribuna Un canto con pura labor Papelitero Papelitero Sí, señores, papelitos Y si quieren, ahí vamos a... Tiramos un minutito de cada una, Javito Y les comento Analizamos las comisiones de frente ¿Te parece? De cada una de las comparsas Dejame, papelito Te cuento Arranca con, bueno, con los personajes ahí Que ya los hemos presentado acá en el programa Con el caballo realmente muy bien logrado Un recurso que me parece que sorprende Arranca de esa manera, papelitos Y, bueno, con el personaje interpretado por Emilio Barsanti Muy bien La comisión de frente El grupo de bailarinas Tiene un estilo de vestuario un poco recargado Barroco, podríamos decir Con mucho nivel de detalle Se nota que hay mucho trabajo allí La verdad que arranca de manera impecable, papelitos Me encanta Cómo se ha hecho la composición Muy buena la paleta de colores que se utilizan allí Creo que es uno de los puntos fuertes de esta comparsa Entonces arrancan ahí con los personajes Gran trabajo de Facundo Hebard Para componer parte de los movimientos del caballo Ahí junto con Víctor Hugo Lapido Que hace todo el movimiento del cogote del animal Parece muy realista Así que se ve que yo valoro mucho cuando hay un trabajo Cuando hay una composición Cuando se ha estudiado Seguramente ha habido mucha prueba y error Ver videos Cómo va quedando Hasta poder llegar a ese resultado Dedicado para mi amiga Karina Andrade Que es fanática, fanática de papelitos Así fue el análisis de la comisión de frente Y en segundo lugar Y que explote el corazón Esa comparsa Que explote el corazón A ver Que no tenga fin la alegría Y que dure toda la vida Porque vuelve en grisa fuerte el carnaval Estaba loco por volver a verte Volver a verte Volver a verte Caray, estoy loco por volver a verte Arrasando el carnaval Estaba loco por volver a verte Estaba loco por volver a verte Volver a verte Volver a verte Caray, estoy loco por volver a verte Arrasando el carnaval Te quiero así Y siempre te vuelvo a elegir Y siempre te vuelvo a elegir Te quiero siempre así Porque este es mi lugar y es para siempre Porque soy feliz Compártame mi amor a la Yemi Muy bien Y de esta manera Arrancamos el análisis De lo que será La comisión de frente De Arashevi Con la propuesta de esas Innovadoras Hienas Muy bien estudiado el movimiento De las hienas Creo que se mueven realmente muy bien Después de un arranque complicado Ahora están bailando realmente mejor Mucho mejor Impresionante el trabajo que hay ahí Con el globo terráqueo ese Que hay una Estuve observando detalles Realmente La única forma que pueden haber Logrado Que se encienda El mapa mundi Digamos así El mapa con todos Con los continentes Y esos efectos de luces Es a través de un trabajo Muy minucioso Esos son LED Obviamente Pero hay Un trabajo de De electricidad Muy importante Eso Para lograr ese tipo de efectos Y como se van iluminando De esa manera La única forma Es a través de Un sistema computarizado Así que hay mucha tecnología Allí Muchísimo Por píxel Exactamente ¿Te dijeron algo Javito? Claro Por píxel Claro Es un sistema Realmente De altísima tecnología Muy moderno Así que Es una de las De las sorpresas De las innovaciones De este carnaval Digo porque En contrapunto A lo que es Sí En nuestro carnaval Dije Bueno A ver Sí No En Hollywood Lo utiliza Bueno En Brasil Lo utiliza Obviamente Pueblo del Grano Lo utiliza en el árbol Me dice Javito Bueno Pero en el carnaval No lo habíamos visto Porque requiere De un trabajo Intenso De preparación De De Planificación Muy ordenado Hay Un trabajo Como dije De electricidad Muy importante Y siento que Ese Efecto De Sorpresa De admiración Se logra Muy bien La comisión De frente De Arayeví Y te diría Que de las A mí Después Después al final Te voy a decir Cuál es la que más me gusta Porque De todas Vamos a ir Analizando Algunas cuestiones Viene el trabajo Coreográfico Ahí se nota Que hay mucho Entrenamiento Como dije Más allá De que arrancaron Complicada Pero después Se notó mucho La La mejora Se notó mucho La mejora Bueno Y de segundo lugar Pasamos A la comisión De frente De la comparsa De Javito Tercer lugar Para Muy bien Muy bien Escuara Guaychú Dale 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 Su vida Esta locura La locura Más hermosa Y mi Red Mira La locura De ser De ser Camariense Camariense Son todo Es pasión Todo es pasión Y con Y que se escuche Cuando te vuelvo a ver, siento mi pecho estallar por mar Soy un maldiente, aunque lo piense, no existe razón Y con camas yo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco Muy bien, la comisión de frente de Camar me parece súper innovadora Ahí el trabajo que hace Florencia Jurado, bueno obviamente que ella es una de las bailarinas Pero el diseño seguramente, la verdad que no lo he preguntado Pero ahí debe estar la mano de Rogelio, Rogelio Fuentes, la mano de Teresita Pighetti Pero el trabajo de Florencia, bueno Florencia, estuve mirando Me encanta, bueno está bien que ustedes van a decir, sí Florencia es la mimada de Raúl Pero bueno, tenemos que decir las cosas cuando son y cuando no Me parece que el bronceado que tiene Florencia es impecable Tiene muy bien ese trabajo, no sé dónde se estará preparando Pero el color de la piel es impecable, impecable A ver, es para mí el mejor bronceado de todo el carnaval Por la naturalidad que tiene Y por el, a ver, por lo parejo que es, digamos Viste que muchas veces pasa que se colocan algunos productos en algunas partes Y en otras queda medio anaranjado No, no, no es natural Yo la quiero mucho pero no es natural eso Eso está, bueno, pero estoy de acuerdo Porque ella está haciendo una composición del personaje con mucha exposición O sea, se llevan todas las fotografías Las primeras fotografías de cámara Van todas para esa comisión de frente Así que tiene que estar impecable Por ahí quizás en la pasarela no se nota tanto Pero cuando estamos en la previa Muy de cerca Se nota esa prolijidad Hay una foto en la previa con Con Pamela Martínez Donde se nota Ahí Son dos mujeres Impecables desde ese punto de vista Ah, esta vez Karina me dice que también Que a Pamela también la ve así Bueno, la comisión de frente entonces hace un trabajo impactante Quedan las bailarinas Quedan realmente muy bien Todavía no tengo el desarrollo de la comparsa Se la tengo que pedir a Mario Pero porque no sé bien qué representan Ahí esos colmillos que tienen De qué se trata Pero la verdad que los movimientos que hacen Entre Florencia y esa comisión de frente Interactuando con el destaque Es muy bueno Es un ballet impecable Y esa fotografía que nosotros vemos ahí a la distancia Cuando viene todo ese conjunto Tanto la carroza como ese destaque Como los bailarines Florencia Constituyen una imagen de alto impacto Impecable esa comisión de frente Arranca muy bien Camar La textura de los trajes Está muy bien lograda Creo que Mario sabe reinventarse Porque muchas veces Hay que decir ¿Podemos contar algún chismerío, Javito? Porque siempre en la previa me decían No, mirá que Mario va a arrancar de vuelta Con las calzas que todos usan Que eso no tiene nada que sorprenda Uno como que esperaba algo así Pero me sorprendió Porque esos trajes son realmente impactantes Están hechos bien para bailarines Que no molesten Que les permitan poder desarrollar todo lo que hacen Los movimientos sin inconvenientes Sin molestar Sin que sea pesado Así que 10 puntos para la comisión de frente De Camar Con Florencia Jurado Y todas sus bailarinas Y en cuarto lugar, Javito Cuarto lugar La comparsa de calle España A ver ¡Qué lindo el zapilla! Voy a hablarte de amor De un amor que nació Una noche de enero Fue cuando el gallo cantó Y solo sé Solo sé que por vos Marí, Marí De amor me muero Voy a hablarte de amor Voy a hablarte de amor De un amor que nació Una noche de enero Fue cuando el gallo cantó Y solo sé Solo sé que por vos Ah, cómo me gusta eso Cómo me gusta eso, Javito Bueno Marí, Marí Arranca Bueno, a ver La negra Silvana Bombón Yo ya lo dije Es Es un fuego Y nunca mejor Interpretado Nunca mejor representado Bueno Tiene los dos personajes ahí adelante Mimí Peña Y Y yo el Rocha Claro Que van con unos huesos Porque ellos representan Los cavernícolas Que Que descubren el fuego Javito Así arranca la comparsa Ellos son los cavernícolas Que de hecho De hecho De hecho Querían poner un Un truco De esos de Mago Como el que lleva Como el que usaron ahí En Areciavis 2010 Y el mismo El mismo truco Que utiliza papelitos Con Con Cucho En el En el En papelitos El libro Que se abre Y sale la llamita Bueno El mismo recurso Que se utilizó ahí En el 2010 Bueno Querían usar algo similar Pero Dice que los bomberos No lo No los dejaron Bueno No sé Dicen ellos Que se yo Yo le tengo que creer Lo que me dice Javito Yo sé A ver Les tengo que creer Bueno Pero Como que les terminó Faltando esa parte Porque muchas veces Como que no se entiende Hasta que esto lo explican Representan El Los que descubren El fuego Y ahí el fuego Es Silvana Bombón Que la rompe Todo Parte Parte El piso Parte La chapa Parte Todo La negra Bombón Impresionante Detrás viene El grupo De bailarines Que ya comenté La paleta De colores Del traje No me gusta Me parece que no combina Para nada Es bastante Son colores Que no combinan Entre sí Ahí hay un Un error De diseño Un error En la elección Pero bueno Sí Muy bueno El espaldar Y ese movimiento Que hacen Con Con un sistema De engranaje Hay una cadena Que se ve Me hubiera gustado Capaz Que como que quede Disimulado Porque queda Muy evidente Digamos Se ve Mucho Ese sistema De cadenas De Del engranaje Que hace que se mueva En un movimiento Que sí Es impactante O sea que Esa Esa comisión De frente Está muy bien Lograda Con esos A ver Es mi opinión Puede que no les guste Sabemos que Generalmente Cuando uno critica algo Cuando vos tenés Soberbia Del otro lado Decís No Este está diciendo Cualquier cosa Lo pueden tomar Como una opinión Nada más Pero en sí Creo que está Bastante logrado Con esos dos Errorcitos Pero A mi criterio Pero Una muy buena Comisión De frente Y cierra Esta Sexta noche Bienvenidos Al Cabal del País Bienvenidos Al Unicadores Muy bien La comparsa Que abre El cartel De rock Que te hace Acordar A la época De los Noventa Y cuando las comparsas Llevaban el nombre Ahí adelante Un estilo Que se dejó De utilizar Pero bueno Que no deja De ser Un buen recurso Digamos Original Para lo que Yo no sé En el cursor Me parece Que ya no se usaba Eso de que Las comparsas Claro Se dejó De utilizar Hace como Treinta años Ya Y Bueno Obviamente Los Elvis Presley Son Tremendos Muy buena Cantidad De bailarines Movimientos Bien Combinados Uno Los mira Y más allá De la lógica Caracterización Que está Impecable Ese movimiento De cintura Esos movimientos De cintura Son impecables Realmente Creo que El nivel De bailarines Es muy bueno El impacto Es grande Creo que Las cinco comparsas Arrancan muy bien Si querés Anda Llamando A nuestro invitado Javito Pero Para redondear Creo que Las cinco propuestas Están muy bien El vestuario Es acorde Se nota El trabajo Coreográfico La composición De los personajes Hay toda una coherencia En el conjunto Las cinco comisiones De frente Están Realmente muy bien Algunas con un puntito más Otras con un puntito menos Al que le gusta más La tecnología Lo más moderno Le gustará más Lo de Araycheví Al que le gusta por ahí Más lo Lo tradicional O O los fanáticos Le gustará Lo de Marimarí O O lo de Obahía Creo que Ahí tiene que estar Bastante repartido Porque está muy parejo Muy bien logrado Se nota que hay un trabajo Que como que Las comparsas Arrancan realmente Muy bien Arriesgate Raúl Me dice Lucy A ver De las De todas las comisiones De frente Y a mí La que me parece Yo soy un hombre De tecnología A mí me gusta más La comisión de frente De Araycheví Pero por una cuestión De esa Que me gusta más La tecnología Pero creo que Después de eso Me gusta Me gusta Bombón Y en tercer lugar Pondría la comisión de frente De papelitos Pero de verdad Que están todas Muy bien Muy bien Me gustan los Elvis Y bueno Capaz que En último lugar Quedaría Camar Pero simplemente Por una Una cuestión De No pero Hablamos de comisión de frente Hablamos de comisión de frente Ya tenemos a nuestro Invitado Vamos a presentarlo Como corresponde Comunicación telefónica Muy bien Y ya estamos en comunicación Con nuestro invitado Bienvenido Fernando Maldonado ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Bueno Querido amigo ¿Cómo estás? Bueno muy bien Muy bien Contento Porque Podemos volver a charlarte Estábamos como Pero no nos hemos comunicado Este año Es verdad Esta temporada No he sido de la partida De pasarte novedades Y cosas Y cosas bellas Pero bueno Celebro el éxito del carnaval Por supuesto Sabes que soy medio carnavalero Sí bueno Muchos años en el carnaval Este año te estamos extrañando un poco Muchas gracias Muchas gracias Por eso que me decís La verdad que yo también los extraño La verdad que yo también los extraño Esta es la realidad Uno no puede A veces viste que Uno no puede separar lo profesional De lo afectivo Y la verdad que yo he sentido Y la verdad que yo he sentido Durante muchos años Muchísimo afecto Y mucho cariño Por el carnaval Por la ciudad de Guayabachú Que siempre me ha recibido Con tanto cariño Y que tanto me ha dado Porque en definitiva es eso Uno trabaja para recibir también Y a mí me han dado muchísimo Y extraño mucho Todo lo del carnaval Celebraba cada día Que llegaba Los sábados Compartir con la gente De la comisión Y de todo Pero bueno nada La vida Se lleva por otros lados Y hay otra gente Y eso está buenísimo también ¿No? Sí sin duda Sabemos que es un año Que al final Termina siendo complicado Desde la promoción El carnaval le va bien Por un trabajo De difusión Que se ha ido haciendo En los años anteriores Sobre todo En la República Oriental Muchas gracias Muchas gracias Trayendo Las transmisiones De la gente De Salto Más todo el trabajo Que se ha ido Que se ha ido realizando Con famosos Y demás Más allá Como digo De que quizás Este año Termina siendo Una pata floja Digo Esta No lo sé La verdad es que Prefiero no tomar partido Por ese lado Porque Hablaría muy mal De mí profesionalmente Pero yo la verdad Que celebro el éxito Del carnaval En sí Y yo Vos sabés que Uno de los discursos Que tuve toda mi vida Fue Que la verdad Que yo reconozco El trabajo De toda la gente Del carnaval De la comisión directiva Hasta de la persona Que te cose la última Lentejuela O te la pega Y de hecho Yo sé que es así Lo siento así Por eso digo Que en otra vida Debo haber sido Carnavalero De lejos Estoy seguro De eso Porque mi pasión Por el carnaval Sigue intacta Y celebro el éxito Fundamentalmente Con respecto a lo profesional O como se ha manejado Yo no he sido de la partida No puedo decir Ni bien ni mal Yo sé del amor Y del afecto Que le puse siempre A mi trabajo profesional Sin duda Sin duda Que conocemos Toda tu trayectoria Y ese Ese cariño Que tenés Por Gualeguachú Que hace que también Tengamos una Una hermosa propuesta Innovadora Bueno Es una propuesta Que vos ya La venís desarrollando Pero que ahora Viene con fuerza Para este fin de semana ¿No? Contanos un poco eso Mirá La verdad es que Esta es la segunda edición De nuestra Bachata Smile Que junto al profesor Manuel Montero Nos pusimos al hombro Y llevamos esta iniciativa A la gente Del Club de Pescadores El año pasado La recibieron Con mucho entusiasmo Hicimos una primera edición El año pasado Que es la fiesta De Blanco De Bachata y Salsa Y este año Le agregamos cachengue Porque hay mucha gente Que le gusta venir A disfrutar Una fiesta temática Entonces le agregamos Baile para Para pasarlo bien Y divertirse Y sí Vamos muy bien Estamos muy contentos Va a ser una jornada Intensa Porque es una maratón Que comienza el viernes A las once de la noche Se posterga Se prolonga El sábado De una de la tarde A siete de la noche Dejamos después Obviamente Para que la gente Vaya a disfrutar Del carnaval Y después del carnaval Nos encontramos En el show Del ángel Que también se sumó A nuestra propuesta Entonces la gente Tiene Con una entrada Tres opciones Para disfrutar Sumamos también A la gente Que está todo el tiempo Preguntándonos Donde se pueden alojar O sea nada Sumamos una pequeña Viste Un pequeño granito De arena También para Para que el turismo De Guaychú Siga creciendo Tanto Y que tengan Tantas opciones Para Para elegir Bueno la verdad Que eligieron Un lugar Fantástico Porque A orillas del río Con esa pileta Maravillosa El El complejo Donde vos podés Desde No sé Hacer un asado Disfrutar De De la brisa Que viene Desde el río E ideal Para Mezclar La pasión Que significa El baile Que significa Una fiesta Temática Como esto De blanco Que está bárbaro Si El año pasado Fue noticia A nivel nacional Nuestra fiesta Ha sido reconocida Por el Bueno Por el gobierno Por el turismo De la provincia De Buenos Aires Ha sido Destacado Reconocimiento A turismo A nivel nacional También O sea Nuestra Nuestra fiesta Es un aporte Cultural Donde la expresión Del baile A través de Bueno En este caso Bachata y salsa Reúne a bailarines Profesionales Profesores de primera línea Pero esto Pero esto no está abierto A los Que saben bailar Si no está abierto A todo el público Porque sabemos Que hay mucha gente Que le gusta Y no se anima Bueno Acá Es todo lo contrario Hay que Iniciar Los que inician Los profesionales Todos bailan Con todos La verdad es que Quiero que vengas A verla Para que vos Después hables De esta fiesta Quiero que por favor Pases Aunque sea un ratito Nos vemos Nos damos un abrazo Tomamos algo Pero que además Disfrutes De cómo baila la gente Cómo le gusta esto Con qué pasión lo hacen Con el respeto Que lo hacen O sea Nada Es una fiesta Que nosotros queremos mucho Que fue creciendo Por suerte mucho La hacemos en Buenos Aires En San Telmo La hacemos en La provincia de Buenos Aires En Quilmes La hacemos en Mar del Plata Y ahora Bueno Otra vez en la segunda edición De El Club de Pescadores Que estamos tan agradecidos A la comisión Del club Que aceptaron nuestra propuesta Que el año pasado Nos dijeron En sí Vamos juntos Con este proyecto Y la verdad Es que el año pasado Funcionó Y este año Seguramente Vamos a duplicar Nuestro resultado Porque así será Y estamos súper contentos Sí Como no Vamos a estar ahí Porque hay mucha gente amiga Además Estás vos Que tenés Una Una gran trayectoria Y nosotros Respetamos mucho Esto Esto de De que Alguien Organiza Una Excelente propuesta Sabemos que va a estar Que va a estar muy buena Además Combinando Dándole espacio A lo que es El carnaval No 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 compitiendo Digamos En horario Sino que Haciendo que la gente Pueda disfrutar De todas las actividades No Todo lo contrario No Todo lo contrario Nosotros Les hemos facilitado A toda la gente Que nos ha comprado La entrada Les facilitamos Las redes Les facilitamos Las cosas Para que puedan Comprar su entrada También para el carnaval Es un pequeño aporte Si cada uno Hace un pequeño aporte Seguramente El resultado será distinto Pero también Somos conscientes Que armamos una propuesta Viernes Sábado Y domingo Para que la gente De Guayuachú Sepa Que hay gente Que va a comprar En un kiosco Que se va a alojar Tres días Que van a comer tres días En los restaurantes O sea que Hacemos un pequeño aporte También desde nuestro lado Para que La ciudad Tenga sus ingresos Que eso es lo que Favorece a todos Bueno Ves Cuando uno habla Con vos Se da cuenta De De ese De ese compromiso De como De como se fue Armando todo Que elegiste Un lugar fantástico Una fecha genial Porque sabemos que Históricamente El segundo Fin de semana De febrero Guayuachú Ya tiene Ocupación plena Vienen muchas Excursiones O sea que Es una propuesta Que invita A sumarse Además Por ahí Quienes no Sí Pero además Con cosas Nos hemos encontrado Con cosas muy lindas Por ejemplo Gente de una cabaña Nos ha dicho La gente que venga A la fiesta de ustedes Díganles que tienen El 10% de descuento De alojamiento Y nosotros Lo hemos pasado así O sea que también La gente Que da alojamientos De cabañas Y todo eso Se ha sumado A nuestra propuesta Estamos súper contentos Porque sabemos Que Que va a ser Muy exitosa Y no deja de ser Un acto cultural Lo nuestro también O sea Más allá No vienen No vienen de joda Esto no es una fiesta Electrónica Nada que ver Esto es la fiesta De la familia Vístanse de blanco Vengan Además hemos sacado Una entrada promocional Para los bailarines De las comparsas Que pagan mil pesos La entrada También pensamos en eso Porque sabemos Del amor Al baile Que le tienen Cada uno De los integrantes De las comparsas Lo hemos abierto Está abierto así De esta manera Bueno Y aquellos que quieran Participar Reservando las entradas Sabemos que El valor Normal Es de Dos mil quinientos Pesos Si Dos mil quinientos De dos mil quinientos Pesos Y ahí Nosotros Le damos la pulsera Y esa pulsera Le hace Tienen acceso A las tres fiestas Que estamos armando Bueno Y el día sábado Si va a ser Un poquito El Ah digo El día sábado El día sábado Es en la playa Allá Es una experiencia Que la repetimos Pegada al club De pescadores La gente tiene acceso A la playa Y ahí Es todo el día Divertión plena Me encantaría Que pases a verlo Para que veas Como es La fiesta Porque es realmente Una celebración Del baile Y la música En bachata y salsa Y cachengue Y aquellos carnavaleros Que quieran Asistir Hay una Hay un número De teléfono Ahí Para poder hacer La reserva Si tu producción Tiene mi teléfono Pásenlo Tranquilamente Yo no tengo Problema con eso Pasen mi teléfono Y obviamente Los carnavaleros Y los Y los Integrantes De comparsa Tienen un Un número especial Y un descuento Especial Porque sabemos Del amor Y la pasión Que sienten Por el baile Así que Es esto Nada más Bueno La verdad que Vamos a estar allí Dándonos una vuelta Participando Porque Nos gusta mucho Esa propuesta Ahí También nos Estuvo Invitando Agustina Agild Agustina Que trabaja Conmigo También Es una gran Colaboradora Mía En cada una De las cosas Que hago O cuando Pasan cosas De teatro Durante el invierno Que llegan A Gualegu Yo siempre Trato de tenerla A mi lado Porque es una Una referente De los medios Y a quien Quiero mucho Y con mi socio Repetamos mucho Que trabajo También Así que nada Súper contento De que usted Siempre acompañándonos También Sí Además Una Una trabajadora Incesante Incansable Que anda por todos lados Y bueno Si ella Si ella te está apoyando Debe ser bueno El producto Gracias Muchas gracias Raúl Siempre estás Siempre estás Atento A los llamados Así que nada También te agradezco Este Respecto profesional Que me tenés siempre Bueno Te mandamos un abrazo Se valora mucho Un abrazo grande Te deseamos El mayor de los éxitos Y bueno A los carnavaleros Que quieran Participar Que hay un grupo grande Estoy seguro Bueno Ahí vamos a Ahí publicamos El número De teléfono Para hacer Sin ningún problema Un abrazo grande Sin ningún problema Ustedes publiquen Bueno Que viva el carnaval Que vivan las expresiones De arte Como el baile Y que Sobre todo Viva la vida siempre Totalmente Un abrazo grande Fernando Gracias Gracias Fernando Maldonado Haciéndonos una invitación Javito Mira Como te ves Todo de blanco Fiesta Smile Carnaval De blanco 10 y 11 de febrero Tres fiestas Enganchadas Con la producción De Fernando Maldonado Y Manuel Otero Impresionante Bueno Ahí publicamos En el grupo De que se trata La propuesta Que arranca El viernes A las 11 de la noche Todos de blanco Ahí en el club De pescadores La segunda fiesta Realmente Muy buena Que Va a tener La continuidad El día sábado De 13 a 19 horas Ahí en la En la playa Del club Pescadores Es un lugar Hermoso Eh Y el show Del ángel Con un espacio Vigente Que Que tiene Muchas Celebridades Eh Que han pasado Por allí Y que es garantía Así que Mucha fiesta Para el fin de semana Impecable Ese trabajo Vamos a estar Vamos a estar Por allí Saludos Para Gustavo Quiroga Que envía Saludos A mi querida Comparsa Camar Y a todos Los carnavaleros Hoy los escucho Desde Gualeguaychú Dice Abrazo para todos Tenemos otra Propuesta Que Que se viene Realmente Eh Una de nuestras Amigas Que ha estado Durante Mucho tiempo Relacionada Con el carnaval Y ahora Desde otro lugar Con una faceta Realmente Diferente Vamos a Presentarla Como corresponde Comunicación Telefónica Eterno Carnaval Muy bien Hay una Serie de Actividades Que se van A realizar Ya Les vamos Anticipando La semana Que viene Previa A lo que Será El tremendo Fin de semana De carnaval Donde va a haber Este domingo Arranca Con una clínica De zamba El miércoles La magia De los pinceles Ahí en el Museo Del carnaval El jueves Va a haber Una clínica De percusión En el centro De convenciones De 19 a 22 Y el mismo Jueves Se va a presentar La impronta Femenina En el carnaval Un libro Denominado Un corzo A contramano Cuya autora Es Cecilia Cessini A la que le damos La bienvenida ¿Cómo estás Cecilia? Hola Raúl ¿Cómo estás? Buenas noches Qué lindo Escucharte de vuelta Bueno Contento Porque A ver Sabemos que vos sos Carnavalera Y que estás Desde otro Rol Diferente Al que habías tenido Hace unos años Pero siempre relacionada Con el carnaval Esta vez Escribiendo Creo que este es Tu segundo libro Si no me equivoco ¿No? No En realidad es el primero Todavía Lo que pasa es que La primera edición La hicimos digital Y para la segunda edición Caí en manos De un grosso Que es Nicolás Darchés El editorial El editor De editorial Oyenden Que es una editorial Nueva de Huelva Chu Que bueno Que se copó Con el libro Y me ayudó A mejorarlo A ampliarlo Y bueno Salió como esta segunda versión Que tiene Algunas cosas más Mejores fotos Bueno Es el mismo libro Y a la vez No es el mismo libro Porque nos dio la oportunidad Aparte De trabajar Con las mujeres históricas Del carnaval Y ellas pusieron Como un granito De arena Que es mucho más Que un granito de arena Y bueno Terminó siendo un libro Mucho mejor Que lo anterior Mirá que bueno O sea que Es la segunda edición Como ampliada Podemos decir así Sí Correcto Y en papel Esta vez Claro En formato En formato papel La primera Bueno fue A ver Viste que uno se empieza A perder un poco Con la fecha Pero fue medio Como en la época De pandemia Donde Estábamos todos Con muchas restricciones Me parece ¿No? Sí Sí De hecho Porque yo rendí Mi tesis de graduación Tipo Uy Como 10 años Después de haber Efectivamente Terminado la carrera Y bueno Y bueno Cuando me recibí Los jurados De la tesis Me dijeron Esto está buenísimo Es súper original Tenés que hacerlo Libro Y bueno En pandemia Todo el mundo Tenía un montón De tiempo Y fue lo que hice Lo convertí en libro Se lo retoqué Y salió como libro En formato digital Que era lo que estaba A mi alcance En ese momento Y fue hace ya Sí Dos, tres años Es increíble El tiempo vuela Claro Es increíble Como pasa el tiempo Pero bueno Vos incansable ahí A pesar de Bueno De tener Este Un hijo muy pequeño Que te demandará Mucho tiempo Imaginamos Sin embargo Bueno Te haces El lugarcito Para poder escribir Y seguir con esta pasión Del carnaval Sí Sí Sin duda Igual Él ya tiene seis años El gordo Estás súper independiente Y sí Ahora es como que Me estoy dedicando Un montonazo De proyectos Retomando un montón De cosas que tenía Ahí en el tintero Una de ellas Fue bueno El tema de Conseguir una editorial Para sacarlo El libro Que se interesaron varias Pero bueno Sentía que no había Ese involucramiento Con el libro Que yo necesitaba Y bueno Nico Realmente lo entendió Me acuerdo Me dijo todavía La verdad Que cuando me dijiste De presentar Y dije Otro librito más De carnaval Viste Como que se esperaba Un rejunte De anécdotas Y cuando lo recibió Me dice Bueno La semana que viene Te digo ¿Qué me parece? Y se tomó Como un mes y medio Me dice ¿Sabes lo que pasa? Que lo estoy leyendo Y releyendo Y va como por la tercera Relectura Y se me encanta Pero tenemos que hacer Un montón de cosas Con este libro Y bueno Termino siendo Como un proyecto Nuevo La verdad Que El Museo De Carnaval Ha armado Una especie De agenda Podemos decir Para el feriado Y ahí Una de las De las actividades Del día jueves Es justamente La presentación Del libro Se va a hacer Ahí en el En el propio Museo de Carnaval Contanos un poco Esos detalles Sí Bueno Eso fue como Te digo No estaba todavía Terminado el libro No había ido En prenta Y ya estábamos Hablando de donde Lo queríamos presentar Y barajando Lugares Que yo le dije De entrada Para mí El escenario Es el carnaval O sea No Eso no No se cuestiona Bueno Siempre el tema De que Para presentarlo En una época De carnaval Y sabemos que Todo el predio Del corzódromo Está siempre comprometido Con una actividad O la otra Que si no son Los corzos Populares Es bueno Es el carnavismo Siempre hay mucho Movimiento Tenía que ser Una fecha Que la gente Pudiera ir Porque si no Se perdía un poco El sentido De hacer una presentación Pública Y pensamos En el teatro Gualeguaychú Estuvimos como Buscando lugares Hasta que bueno Al final Con Silvana Ferrari Y Silvana me dicen Al museo Bueno Martina también Ella estaba Totalmente al tanto De que yo quería Hacer esto Y Marcela Fahia También Y bueno La verdad que Entre los tres Se súper alinearon Para hacer esto posible De encontrar una fecha Que nos sirviera a todos Digamos que sumara Y después se dio Que o sea Estábamos trabajando En el tema de la fecha Cuando según Tengo entendido Martín Piaggio Llama O sea Comunica con la gente Del museo Y dice Mira yo quiero Que haya una sala O una parte De la exposición Que esté dedicada A las mujeres Del carnaval Hasta donde sé Creo que estaban hablando En realidad Que esto fuera en marzo La presentación Pero bueno Una cuestión De temas Del museo No se podía No sé No estoy muy al tanto De cómo era el tema Y me dice Martín A mí me parece Que estaría buenísimo Que esto en realidad Coincidiera Con la presentación De tu libro Dale Sí me encantó Obviamente Porque aparte Yo quería hacer Una presentación Que incluyera Una batucada Y una pasista Porque no me lo podía Imaginar de qué manera Y da un poco También la idea Que ellos tenían Porque estaban Los 20 años De las audaces Y bueno Cuando las cosas Tienen que ser son Se alineó todo Y quedó Este evento Maravilloso Que va a ser La presentación Del libro Los 20 años De las audaces Que van a tener Su momento de homenaje Y una presentación Con Valentina Puliese Como pasista Que le estoy preparando Un traje especial Para la ocasión Y bueno Aparte va a haber Unas entrevistas A mujeres del carnaval Hay un montón de cosas La verdad Que es un evento Lindísimo Lindísimo Va a ser todo Bueno Imaginamos Aprovechando Esta época Y lo que significa El lugar Ese fantástico Que tiene El museo Imaginamos Que Bueno Lógico Si lo permite La situación climática Porque Siempre Estamos Estamos atados A eso Pero Pero se podría Aprovechar Digamos Ahí Ese lugar Ahí En la vereda En el frente Podemos decir Del museo De carnaval Como se han ido Haciendo Distintas actividades Digamos Para aprovechar El aire libre Y todos estos eventos Que estabas Contando ¿No? Sí Sí Mira Hoy estamos Todavía Viendo Los detalles Sé que va a haber Una parte afuera Una parte adentro Ahí la verdad No te podría adelantar Demasiado Porque estamos Todavía Como justo En plena Orágine De cerrar Los detalles Claro Pero va a estar lindo Sí Sé que va a ser Como muy dinámico Bueno Entonces repasamos A las 20 horas Va a haber Ahí arranca Digamos Lo que se va a hacer En el museo Con la presentación De tu libro Un corso A contramano Después Se va a entregar Un reconocimiento A la batucada Las Audaces Por estos 20 años De trayectoria A las 21 a 30 La trastienda Carnavalera Con entrevistas Y diferentes Shows artísticos Y va a cerrar Con la presentación En vivo De Las Audaces Sí Así es Así es Y aparte Esperamos contar Con la presencia De algunas mujeres Históricas Del carnaval Como es Meli Tirigoyen María Elena Taibo de Dakal Elsa Yulán Bueno Obviamente Ana María Gelos de Peverelli Y familia O sea Va a ser muy emotivo Va a ser muy emotivo Bueno Nos encanta Que 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 se realicen Este tipo de actividades Porque además Revalorizan El rol De la De la mujer Que hoy Quizás Está un poco Un poco Como 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 relegado Digamos Vemos Que Que Hay muchas mujeres Que Que podrían Aportar Al Al espectáculo No solamente Desde el lado Artístico Sino Yo siento Que falta Desde la organización Esa mirada femenina Que es tan Es tan importante Y que Muchas veces Este Es un complemento No hablo De De competencias Para mí El hombre y la mujer Son complementarios Y siento Que Que dentro De lo que es El carnaval Hablo Sobre todo De la parte De organización Falta Esa mirada Femenina ¿No? Yo creo Que en realidad Estamos en un momento De Que Preocupamos Un poco Tanto De categorías ¿No? De De que si lo hace Un hombre o una mujer Y que las puertas Estén abiertas A todo Aquel Que pueda sumar Por sus conocimientos Y por sus capacidades ¿No? O sea Creo que Todo el mundo Tiene un punto de vista Distinto Y diferenciado Independientemente De su género ¿No? Porque no nos olvidemos Que aparte del carnaval También lo componen Las disidencias Así que Yo me O sea En el libro Un poco planteo esto Que tenemos que corrernos Un poco del discurso De género Para poder hablar De lo que nos pasa Como géneros Y bueno Que es lo que pasa En realidad Con la historia del carnaval Y con los roles Que se ocupan Digamos Como Como se reclaman Los lugares Es como se llegan A determinados A determinados puestos Y también Porque se van perdiendo El acceso A determinados puestos Porque una cosa Que yo me encontré Hablando con las mujeres Históricas del carnaval Es que Si hoy no contamos Con mayor presencia De mujeres En puestos claves Es porque se produjo Un desencanto En este proceso En el proceso histórico Digamos Del carnaval Y está bueno Por ahí revisar Un poco de eso Claro Y ahí En el libro Tú yo estás abordando A estas mujeres Hacedoras Que fueron tan importantes En los comienzos Del carnaval Y que sin duda Sin ellas El carnaval No sería lo que es hoy ¿No? No Sin duda Aparte Por lo menos Cuatro de las cinco comparsas Nacieron necesariamente De la mano de mujeres O sea Hay un rol determinante De repente Que es el de Ike Daroka Para que el carnaval Sea lo que hoy es Pero Sin las mujeres En ellas Recayó toda la tarea Quizás un poco Por una cuestión De valencia de los sexos En el momento histórico En que esto se da Pero Nace el corsogromo Y estas mujeres Desaparecen En su mayoría O sea Quedó Anita Y el resto Desaparece En realidad Desplazada Por una cantidad De factores Que merecen la pena Que los revisemos ¿No? Para hacer un poquito De autocrítica Porque creo que nadie O sea Que todas estas cosas No pasaron por mala voluntad De nadie ¿No? Son simplemente cosas Que se dan En la vorágine ¿No? Cuando algo crece tan rápido Y se proyecta tan rápido Se ganan cosas Y se pierden cosas Y una de ellas Fue bueno El aporte de estas mujeres Que la verdad Que dejaron la vida Ahí adentro O sea Que desplazaron su familia Y entregaron Digamos Más tiempo Que el que tenían Físicamente Y es una pena La verdad Que tenemos Que recordarlas O sea Y agradecerles Y que bueno Que hayas podido Charlar con Muchas de ellas De manera De manera simple De manera sencilla Directa Como para poder Transmitir Todo eso Me encanta No veo la hora De poder Leer Lo que escribiste Mira Yo te digo La verdad Lamento Que no haber podido Volcar todo lo que me contaron Porque la verdad Que era para sentarse Más de una vez Y a algunas personas Llegué un poco tarde A otras Lamento Que ya no se puede llegar ¿No? O sea Que se las llegó el tiempo Pero bueno Me contaron tantas cosas Y algunas Ciertamente Hasta delicadas ¿Viste? Que bueno El tiempo nos corría Con la imprenta Había que entrar el libro Sí o sí Para llegar Con la fecha Y hubo Hubo que tomar decisiones ¿Viste? Pero traté De Algunos testimonios Digamos De volcarlos Tal cual ellos me contaron Porque eran muy fuertes Son sutiles Hay que saber leer De repente El pasaje O sea Hay todo un capítulo Dedicado a la historia De las comparsas Y Leerlas a ellas Sus palabras Hay que saber leerlas Porque están cargadas De una sutileza Que uno tiene que Estar muy atento Al contexto Para captarlas Bueno Sin duda Que esto me da pie Para pensar En que se viene Alguna Un nuevo libro Una segunda parte No sé Algo Algo más Hay Hay una idea De una segunda parte Sí Porque en realidad Ellas me dejaron Mucho sobre qué Reflexionar ¿No? Pero De hecho Ya estaba pensando En un segundo libro Cuando terminé La edición digital De este Y bueno Estoy en contacto Con mujeres De otros carnavales Con las que siempre Seguimos debatiendo Y comparando Experiencias De distintos carnavales Y ahí es donde Empiezan A decantar Digamos Las conclusiones Porque uno está A veces muy inclinado Decir ah mi carnaval Es mejor Porque es más lujoso O porque las carrozas Son más grandes O porque tenemos Más bailarines O porque el corsoro Es más grande Y a veces No nos damos cuenta Que pasamos Por los mismos procesos De algunas cosas Y bueno Hay que ser Digamos Como muy Consistente De hablar Y debatir Y reflexionar Y de Autocriticarse Digamos Para sumar Entonces bueno Estoy ahí Como trabajando Con otras mujeres Para hacer un segundo libro Que va a ser Como por ahí Mucho más filosóficos Y se quiero más De ensayo Sin los capítulos Históricos Sin la parte Autobiográfica Porque mi libro Tiene una parte Que es un poquito Autobiográfica Porque me sirve Para explicar De dónde vengo Digamos Qué fueron las cosas Que me pasó O cuáles fueron Las cosas que me pasaron Que me llevaron A estas reflexiones Digamos O sea es muy difícil Llegar al último capítulo Que es el real Meollo del asunto Sin tener estos dos momentos La parte histórica Y la parte personal Entonces bueno Este segundo libro Si ya sería Bueno Sigamos sacando conclusiones Bueno Hecha la invitación Entonces Vamos a estar Allí Recordando igual Durante la semana que viene Porque Bueno Se vienen Unos programas Ahí de De festejo Relacionado con esto Ahí Con lo de las audaces Ya La semana que viene Vamos a estar Hablando un poco de esto Y bueno Por supuesto Que cuando llegues Te queremos invitar Porque hay mucho Para contar Para ir desmenuzando De toda esta historia Ceci No No Si Seguro Seguro O sea Aparte Bueno Creo que vamos a tener que hablar También después que lo leas Si Desgastimos el contenido Claro A ver que les pareció Bueno Obviamente El día de la presentación del libro Los que estén interesados Van a poder adquirirlo En ese En ese momento Y va a estar disponible En librerías A partir del 16 Hasta donde Sé Creo que va a estar disponible En Rayuela ¿Seguro? Rayuela creo que se llama No Sí, sí, sí Rayuela Rayuela La librería Sí Tengo como una lista De 25 librerías En las que va a estar Y sé Bueno Esa es una Después va a estar disponible En una librería online Que se llama Salvaje Federal Y bueno Claro Está bueno eso Porque Porque vos sabés Que hay mucha gente Del carnaval Que no está en Gualehuaychú Y es la manera De poder llegar Y hablar Sí, sí Con Salvaje Federal Es una manera Y la otra va a ser Bueno escribiéndome Yo tengo obviamente Aquí una cantidad De copas De copias Furcio Y bueno Sí Envío obviamente El libro va a salir Algo de 3 mil pesos Y bueno Después hay que ver El tema del envío Si hay más de una persona En alguna localidad Se puede hacer un envío Grupal También bueno Eso lo podemos ir viendo Sin duda Sin duda Bueno ahí Ahí vamos a estar Ceci Te mandamos un beso grande Y éxitos En la presentación De la semana que viene Va a dar Muchísimas gracias Raúl Por el espacio Un gustazo Siempre escucharte Muy bien Cecilia Chessini Presentando su libro El próximo jueves 16 Ahí en el museo A partir de las 20 horas Con una serie De actividades Previas Y posteriores En lo que será El lanzamiento De un fin de semana Que va a ser Tremendo De carnaval Muchísimas actividades Se viene Porque este fin de semana Este viernes Termina el Corso Matecito Y la semana que viene Es el entierro Javito O los entierros Mejor dicho Cerramos El programa de hoy Gracias a todos Los que nos escucharon A través de Máxima Online Mañana va a estar Subido el programa A internet Para que lo escuchen En el momento que quieran La frase de cierre Mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Sos un buen tipo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aire, aire! ¡Viva el carnaval! ¡Eso! ¡Arrancó el carnaval! ¡Se siente el corso todo! ¡Porque vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Marí! ¡Marí! ¡Marí, Marí volvió! Para pintar de rojo y negro En la estación Subiste al tren Que parte rumbo a la alegría Y va a cargarte de energía El corazón ¡Qué bueno! ¡Marí, Marí! Yo soy Soy esa oscina Que genera tu pasión ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Marí, Marí, Marí! ¡Vuelve! ¡Marí, Marí, 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 yo soy! Es vida enérgica Entregando el corazón Te quiero así, Marí, Marí Te quiero así ¡Eterno Carnaval! ¡Carnaval! ¡Marí, Marí! ¡El carnaval se vive así! ¡Marí, Marí! ¡Te quiero así, Marí, Marí! ¡Eterno Carnaval! ¡Eterno Carnaval! ¡Programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos!